Ayer nos enteramos en los medios de comunicación que las ISAPs rechazan un 40% de las licencias por salud mental cuando en el sistema público FONASA rechaza solo el 11%. ¿Por qué este dato es preocupante? Porque uno de cada cuatro jóvenes en Chile dice haber sufrido algún problema de salud mental. Cuando uno de cada cuatro adultos mayores sufre problemas de salud mental, tenemos un desafío gigante para tratar la salud mental y tratarla como una enfermedad en serio. Y cuando las ISAPs están rechazando este número de licencias, lo que nos están diciendo es que parece que no confían en la gente que presenta esta licencia. Un llamado gigantesco. La salud mental es un problema preocupante para Chile. Requiere urgencia que reaccionemos. En el Ministerio estamos haciendo muchas cosas. En el Senama para proteger la salud mental de los adultos mayores. En el INJU para prevenir la salud mental de los jóvenes. Pero tenemos un desafío gigante de la responsabilidad ética de las empresas. Acá las empresas y sobre todo el sistema de salud privado debe hacerse corresponsable de proteger la salud mental de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, esperamos que este sea un llamado de alerta y atención para que tengamos más cuidado y más protección en el sistema de salud privada también para aquellas personas que tienen problemas de salud mental.